Hola, ¿qué tal? Estas son las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Esta mañana llegaron a Guanajuato 21.500 dosis de vacunas de Pfizer contra la COVID-19, que servirán como refuerzo para el personal médico que ya fue previamente inmunizado. Las vacunas fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional del Bajío y ya se encuentran en custodia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes las tendrán en resguardo en espera de que sean distribuidas. Díaz Martínez, secretario de Salud en Guanajuato, señaló que estas vacunas se aplicarán principalmente a aquellos que ya recibieron una dosis, pues está recomendado que la segunda se aplique en un periodo de 21 días y este lapso ya fue excedido. Sin embargo, todavía se garantiza que aporten inmunidad. Un grupo de médicos, enfermeros y asistentes del Instituto Mexicano del Seguro Social en la clínica T48 se manifestó por la falta de aplicación de la vacuna contra el coronavirus. La mañana de este miércoles, un grupo de por lo menos 50 trabajadores del IMSS protestó en representación de las casi 1.500 personas que no han sido vacunadas en estas clínicas hospitalarias ubicadas sobre la avenida Insurgentes y el boulevard Adolfo López Mateos. Entre los afectados están quienes tienen contacto con pacientes embarazadas y oncológicos, así como con médicos de primera línea y ciudadanos asintomáticos. También están los vigilantes, asistentes, trabajadores sociales, personal administrativo, enfermeros y médicos de diferentes especialidades como pediatras y anestesiólogos. Raquel llegó desde las 7.30 de la mañana, hacía aire frío y ahora, sentada en un resquicio de la sombra para evitar los rayos del sol, espera tener la oportunidad de recibir la vacuna contra la COVID-19, pero como ella, hay al menos otras 250 personas más afuera de la clínica del IMSS en Common Fort. Ella, con 64 años, es la menor de una familia de cinco hermanos y reconoce que varios miembros de su familia ya se contagiaron de coronavirus, por eso confía que al recibir la vacuna quede protegida y espera pacientemente a que la fila avance. La atención de personas de la tercera edad comienza a las 8 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Cuando se cierra la atención, se entregan fichas y son los primeros en ser atendidos. Después se sigue con quienes guardan en la fila. Síguenos a través de todas nuestras redes sociales y mantente al tanto de la información en zonafranca.mx. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.